Hola, en esta ocasión vamos a revisar algunos de los recursos que tenemos disponibles para poder implementar algunas soluciones al problema de la sincronización de procesos, algunos esquemas de sincronización. Bueno, todo este tema surgió cuando platicamos por ahí de algunos detalles que tienen que ver con la comunicación entre procesos. Cuando llevamos a cabo la comunicación entre procesos, principalmente cuando se comparten recursos, aunque no es el único caso, habíamos encontrado por ahí que hay varios problemas que se pueden presentar. Uno de ellos, por ejemplo, que es uno de los más comunes y de los más, de los que pueden generar mayor cantidad de problemas, son las condiciones de carrera. Entonces, previamente habíamos mencionado que cuando llevamos a cabo la comunicación es importante considerar mecanismos de sincronización, precisamente para poder evitar las condiciones de carrera. Además de que algunos de estos mecanismos también nos permiten garantizar la secuencia de ejecución de las aplicaciones. Por ejemplo, cuando tenemos una aplicación que se tiene que ejecutar y de tal forma que una vez que finaliza tiene que entregar, por ejemplo, algún tipo de resultado a otro proceso. Vamos a pensar, por ejemplo, en un par de procesos en los cuales la salida de uno es la entrada de otro y del estilo de los pipes, por ejemplo. En ese caso, por ejemplo, tenemos que garantizar la correcta ejecución de las aplicaciones. Tenemos que garantizar que esas aplicaciones se ejecutan en la secuencia correcta. Es decir, que el proceso que está esperando el resultado del segundo proceso no se ejecute antes de que el primero tenga lista la información que va a procesar. En un momento vamos a mencionar un poco más de esto. Bueno, para esto habíamos mencionado por ahí cuál era el problema de la sección crítica o de la región crítica, que también se le conoce de esta forma. Y habíamos mencionado por ahí algunas condiciones que tienen que cumplir este tipo de soluciones al problema de la sección crítica. Entre ellos, pues veíamos nosotros la condición de la exclusión mutua que me garantiza que no va a haber más de un proceso ejecutándose al mismo tiempo en su sección crítica. Y teníamos las condiciones de progreso y espera acotada que me garantiza por un lado que los procesos no tengan que llevar a cabo una espera durante un tiempo indeterminado para poder ingresar a su sección crítica. Y además también la condición de progreso que me garantiza que cuando un proceso se encuentra fuera de su sección crítica, por ejemplo en su sección restante, no debería interferir en la toma de decisiones para determinar cuál proceso puede ingresar en su sección crítica. En particular, pues no debería de ser capaz de bloquear a un proceso que está tratando de ingresar en su sección crítica. Bueno, aparte de estas, cuando revisen ustedes estas soluciones o estas condiciones que debe cumplir una solución, también pueden encontrar una cuarta condición que no habíamos mencionado previamente. Esta la pueden encontrar ustedes en algunos textos en los cuales se detallan algunas de las soluciones a este problema. Y lo que hace es simplemente indicarme que no es... cuando yo diseño una solución al problema de la sección crítica, en esa solución no debemos hacer suposiciones acerca de las características de los procesadores. Eso ya tiene que ver con las soluciones prácticas. Es decir, mi solución no debe depender de la velocidad de los procesadores o de los recursos con los cuales cuenta o del tipo de instrucciones con los cuales está construido el procesador. En general, no se deben hacer suposiciones acerca de las características de los procesadores. Ni acerca de la velocidad de los procesadores ni acerca de la cantidad de núcleos. Porque bueno, en ese caso ya caeríamos nosotros en una solución muy particular. Entonces, bueno, estas tres condiciones ya las habíamos revisado. Hay una condición más que incluyo aquí que también pueden encontrar ustedes por ahí en los textos. Entonces, bueno, esto ya lo habíamos revisado previamente. Vamos a revisar algunos de los recursos con los cuales contamos. Bueno, acerca de estas condiciones, ya habíamos visto por ahí algunos detalles sobre ellos. Las condiciones de progreso y de espera cotadas, si se fijan ustedes, son condiciones que se cumplen más o para poder cumplirlas, esto depende más del diseño de la aplicación que estamos nosotros trabajando. Cuando tenemos dos o más procesos que están compartiendo la información y se requiere un mecanismo de sincronización, estas condiciones pues dependen más del diseño de la aplicación, dependen más de la forma en la cual están diseñados. Vamos a revisar algunas de las formas en las cuales se puede proporcionar, se puede implementar la exclusión mutua, que es precisamente la que nos puede, si tenemos nosotros una solución muy deficiente y que no cumpla bien con esta condición, pues esto es lo que nos puede provocar condiciones de carrera cuando tenemos procesos cooperativos. Entonces, bueno, para implementar la exclusión mutua, hay varios recursos de los cuales nos podemos valer nosotros para implementar esas soluciones. Uno de ellos tiene que ver con el manejo de las interrupciones. Recuerden que cuando uno de los problemas que teníamos en los cuales se puede producir una condición de carrera es cuando tenemos nosotros un recurso compartido, por ejemplo una variable o un espacio de memoria, por ejemplo, que son solamente dos ejemplos muy sencillos. Si dos procesos se intentan modificar o intentan acceder a ese recurso, vamos a pensar que fuera una variable y los dos tratan de hacer modificaciones simultáneamente sobre la variable, pues eso me provoca una condición de carrera. Bueno, aquí hay que tener en cuenta que para poder solicitar la modificación de ese espacio, tenemos que recurrir a una interrupción. Entonces, si yo logro deshabilitar las interrupciones como parte de mi solución, pues esa es una de las formas, es un mecanismo que podemos utilizar para poder evitar el problema de la exclusión mutua o los problemas que se pueden generar, en particular con las condiciones de carrera. Entonces, bueno, es uno de los recursos que se pueden utilizar para poder implementar esta parte de la exclusión mutua, pues es precisamente deshabilitar las interrupciones. En ese caso, nuestra solución la podríamos diseñar nosotros más o menos de esta forma. Ejecutamos nosotros o incluimos en nuestro proceso una sección previa. Después vamos a llevar a cabo aquí una espera ocupada, por ejemplo, basándonos en la solución de Peterson. Y a continuación lo que vamos a hacer nosotros es simplemente deshabilitar las interrupciones una vez que yo ingreso en mi sección crítica. Esto y esta parte tendrían que estar programadas de esta manera, de tal forma que la deshabilitación de las interrupciones se hace exactamente en el momento en que yo estoy ingresando en mi sección crítica. En el momento que yo implemento esto de deshabilitar interrupciones o solicito la deshabilitación de las interrupciones, lo que estoy haciendo es evitar que cualquier otro proceso pueda llegar y solicitar la modificación de los datos compartidos que son los que voy a manipular en la sección crítica. Entonces, en el momento que yo deshabilito esto, con eso garantizo que no hay otro proceso que pueda ser capaz de solicitar la modificación de esto. En particular, un segundo proceso no sería capaz de interrumpirme mientras yo me encuentro en mi sección crítica. Entonces, es un recurso. Obviamente esto también es una cuestión de diseño que hay que tener mucho cuidado. Cuando nosotros trabajamos con una solución de este tipo, pues hay que asegurarnos de que una vez que ingresamos en la sección crítica después de haber pasado por la espera ocupada, deshabilitamos las interrupciones, ejecutamos la sección crítica e inmediatamente después, inmediatamente después de haber finalizado la sección crítica, pues tenemos que habilitar las interrupciones porque si no, si mi solución estuviera mal diseñada y yo omito esta parte, en caso de que el sistema operativo me permita hacerlo, si omito yo habilitar las interrupciones, a partir de este punto estoy yo comenzando a generar un problema en el sistema operativo, porque ya hay muchos procesos, en particular procesos de usuario, que ya no podrían solicitar interrupciones. Entonces, pues ya no van a tener acceso a las llamadas o ya no van a poder solicitar servicios a través de las llamadas. Entonces, aquí, bueno, pues hay que tener cuidado nada más con esto. Esta es una solución que, bueno, depende mucho del diseño del sistema operativo, puede ser que el sistema operativo no me lo permita. En caso de que me lo permita, el correcto funcionamiento de este mecanismo si depende totalmente del programador, entonces, bueno, pues esto implica un riesgo para el sistema operativo, permitir al programador hacer uso de esta solución. Por esa razón es que esta es una solución que, si bien todavía es posible utilizarla, cada vez se está dejando de utilizar más, cada vez se está cayendo más en desuso, precisamente por el problema que me puede provocar esta parte de aquí. Si el proceso por alguna razón ya no fue capaz de deshabilitar esto, perdón, de volver a habilitar las interrupciones, si se produjo, por ejemplo, un fallo aquí en esta parte y el proceso no puede continuar, al no habilitar las interrupciones, pues eso me puede producir un problema en el sistema operativo, a menos que el sistema operativo esté diseñado para detectar ese problema, si, que posiblemente podríamos manejarlo como un problema de bloqueo, si, y el sistema operativo sea capaz de resolverlo, pero bueno, pues eso me obliga a hacer algunas modificaciones sobre el sistema operativo. Bueno, teniendo en cuenta ese detalle, si, que es un detalle importante, pues esta es una de las soluciones. Bueno, por ejemplo, previamente habíamos revisado nosotros un esquema como este, en el cual veíamos una, la estructura de un procesador muy sencilla, muy simplificada, en la cual teníamos por ahí un par de registros, teníamos el contador de programa, el registro de instrucción, teníamos por ejemplo aquí el bit de modo, y el bit de, o la bandera de interrupción, si, que si recuerdan habíamos comentado que esa bandera puede estar habilitada o deshabilitada dependiendo de la operación que se está llevando a cabo en este momento el procesador, si, dependiendo de, de, de la manera, de lo que estemos ejecutando en este momento, entonces, bueno, por ahí habíamos mencionado por ejemplo que este elemento, si, que es un bit, si, el bit de interrupción, de interrupción o la bandera de interrupción que realmente es un nombre, forma parte de un registro que se conoce como el registro de bandera, o el flash register, si, que bueno, para el caso del procesador 8086, tiene más o menos esta forma, si, es un registro de 16 bits, en el cual los últimos cuatro están indefinidos, no, no tienen un uso particular, y el resto, bueno, incluyen algunos bits o algunas banderas, por ejemplo, que me indican los casos en los cuales, por ejemplo, se produce un acarreo en una operación, o los cuales, los casos en los cuales hay un overflow, por ejemplo, cuando una operación me arroja un resultado de cero, también el resultado de la verificación de paridad, por ejemplo, que hagamos posiblemente sobre, sobre un dispositivo, por ejemplo, una lectura memoria, por ejemplo, podría ser, y entre otros podemos encontrar en este registro en particular del procesador 8086, podemos encontrar esta bandera, precisamente la bandera IF, si, entonces, este elemento que habíamos mencionado previamente, pues, forma parte de este registro, si, en el cual, pues, entre otras cosas, podemos encontrar precisamente la bandera de interrupción, si, cuando esa bandera está habilitada, se permiten las interrupciones, si, y cuando la tenemos deshabilitada, las interrupciones se inhabilitan temporalmente, si, en general es de manera temporal, entonces, aquí, lo que estamos nosotros haciendo es suponer que esa operación la podemos llevar a cabo a través de una instrucción como esta, que obviamente tendría que formar parte de una llamada, si, o tendría que estar relacionada con una llamada para que el procesador sea capaz de, de inhabilitar ese, ese registro, bueno, esa bandera, perdón, en el registro. Ahora, bueno, hay que tomar en cuenta otra cosa acerca de este tipo de solución, si, este tipo de soluciones pueden ser útiles, por ejemplo, en arquitecturas en las cuales tenemos solamente un procesador, al inhabilitar las interrupciones, yo lo que estoy haciendo es, como solamente tenemos un procesador, estoy evitando que cualquier otro proceso sea capaz de llevar a cabo una petición o una instrucción con la cual pueda tratar de manipular la misma información que estoy yo trabajando en la sección crítica. Eso me puede resolver el problema de la exclusión mutua. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, en el caso de las arquitecturas multiprocesador? Como cada uno de los procesadores tiene su propio registro de banderas, cada uno de ellos tiene su propia bandera de interrupción. Si yo inhabilito la bandera de interrupción en el procesador en el cual se está ejecutando esta rutina, en el cual estoy ejecutando este proceso, pues eso me garantiza la exclusión mutua, pero solamente para aquellos procesos que se estén ejecutando en el mismo procesador. A menos que sea yo capaz de inhabilitar la bandera de interrupción del resto de los procesadores. Puede ser una solución, pero aquí hay que ver si es conveniente porque puede ser una solución bastante costosa, porque para poder llevar a cabo esta operación pues yo debería ser capaz de deshabilitar esa bandera de interrupción en todos los procesadores de mi computador. Si no, bueno, si yo deshabilito esa bandera únicamente en un procesador, en el procesador donde se está ejecutando esta rutina, pues los procesos que se encuentren en otros procesadores ejecutándose van a poder tener acceso a las interrupciones y es muy probable que puedan ser capaces de modificar la misma información que estoy manipulando en mi sección crítica. Y eso pues me puede generar condiciones de carrera. Entonces, bueno, pues este es uno de los mecanismos. Puede ser bastante bueno en arquitecturas de un procesador, salvo el detalle que mencionábamos aquí, que tiene que ver con el diseño de la aplicación. Si yo no vuelvo a visitar las interrupciones voy a tener un problema. Pero en arquitecturas multiprocesador puede ser una solución bastante complicada. Incluso puede ser una solución un poco ineficiente porque para poder garantizar la exclusión mutua, si yo deshabilito las interrupciones en todos los procesadores, puedo causar por ahí un problema de performance. Pero bueno, en principio pues puede ser una solución. Bueno, hay algunos otros tipos de soluciones que están basadas en el uso de algo que se conoce como locks o candados, que no es otra cosa más que un tipo de variable que utilizamos para controlar el acceso a un recurso. Por ejemplo, aquí vamos a suponer que tenemos estos dos procesos que tratan de acceder a este recurso. Un recurso compartido entre los dos. Entonces, la manera en la que funciona en este ejemplo en particular es la siguiente. Un proceso lo que va a hacer es intentar primero bloquear este candado. ¿Qué quiere decir bloquear? Vamos a suponer que esta es una variable de tipo entero. Si la variable está en cero, quiere decir que está deshabilitada. Es decir, en este momento nadie está haciendo uso del recurso. Si yo me quiero ingresar al recurso, lo que voy a hacer es cambiar el valor de ese candado a uno, con lo cual voy a indicar que en este momento el recurso está siendo utilizado, está ocupado. Y si este otro proceso trata de acceder a ese mismo recurso, al tratar de modificar la variable, se va a dar cuenta que ya se encuentra habilitada y eso implica que entonces el recurso ya está en uso. Y entonces este proceso va a tener que llevar a cabo una espera ocupada hasta que el primer proceso que se logró apropiar del recurso devuelva el valor a esta variable. Es decir, elimine este uno, coloque en cero, es decir, deshabilite el candado. Y en ese momento este segundo proceso ya debería poder tener acceso al recurso. Entonces, para garantizar la exclusión mutua haciendo uso de este tipo de variables, de estos candados, hay varias reglas que se tienen que seguir. Una de ellas, pues este es un... aparte del recurso compartido, tenemos también el candado como un recurso compartido, al cual pueden tener acceso todos los procesos que están compartiendo el recurso o que están tratando de acceder al recurso. Bueno, otra de las condiciones es que cuando un proceso trata de ingresar al recurso, nunca va a ingresar directamente a este sin verificar primero el estado del candado. Si el candado está habilitado, entonces cualquier proceso que trate de ingresar va a tener que esperar hasta que este candado se deshabilite, es decir, hasta que se vuelva a colocar en cero en este caso. Y una vez que está colocado en uno, una vez que uno de los procesos logra acceder al recurso y bloquea el candado, ningún otro proceso tiene la posibilidad de modificar esto hasta que el proceso original que colocó esto en uno lo deshabilite. Y bueno, básicamente nuestra solución estaría implementada de esta forma. Si el candado tiene el valor de uno, es decir, si está habilitado en este momento, vamos a hacer una espera ocupada aquí. Una vez que ya logramos ingresar aquí, ya esta condición no se cumple, esto quiere decir que en este momento el candado tiene el valor de cero, lo que hago es inmediatamente bloquearlo. De tal forma que en este punto lo que voy a hacer es bloquear el intento de cualquier otro proceso para poder ingresar al recurso, de tal manera que solamente yo pueda tener acceso al recurso en este momento. Inmediatamente llevo a cabo mi sección crítica y finalmente lo que hago es liberar el candado. Entonces ese es un mecanismo que se utiliza para implementar algunas otras soluciones aparte de la que mencionamos de inhabilitar las interrupciones. Bueno, para poder, aquí bueno, si revisamos nosotros esta solución, pues uno de los problemas que tenemos es, pues qué pasa si yo trato por ejemplo de habilitar el candado, yo estoy revisando aquí el estado del candado. Mientras el candado esté en cero, yo no puedo hacer nada, no puedo ingresar, tengo que llevar a cabo la espera ocupada. En el momento que yo ya detecté que ese candado tiene un valor de cero, ya logré pasar esta parte. ¿Qué pasa si mi proceso se interrumpe mientras yo estoy intentando llevar a cabo esta operación? Justo a la mitad de esta operación otro proceso la interrumpe y entonces corro el riesgo yo de que dos procesos logren ingresar en su sección crítica y entonces eso me puede provocar una condición de carrera porque los dos procesos tienen acceso simultáneo al recurso. Entonces otra vez, como lo habíamos mencionado antes, tenemos aquí el problema de que si esta operación se puede dividir o se puede interrumpir, podemos tener el problema de que dos o más procesos logren ingresar de manera simultánea a su sección crítica. Y entonces ya no estaremos cumpliendo con una de las condiciones que habíamos mencionado para las soluciones. Bueno, para poder resolver esto, los procesadores, las arquitecturas que utilizamos, pueden proporcionar un conjunto de instrucciones para poder llevar a cabo ese tipo de operaciones, que son instrucciones además implementadas por Carlos. Y además se les conoce también como instrucciones atómicas porque son instrucciones que no pueden ser interrumpidas. Una vez que yo solicito la ejecución de una de ellas, esa instrucción se va a ejecutar sin interrupciones. No va a haber manera de que yo pueda interrumpir la instrucción a la mitad para llevar a cabo otra operación. Eso se garantiza por Carlos. Entonces, por ejemplo, una de esas instrucciones es esta que se conoce como testtanset o también se le conoce como tas. Esa instrucción está implementada de la siguiente forma. Va a trabajar con una variable de tipo booleana y lo que hace primero es almacenar el valor que le estoy pasando yo en esta variable. Almacena el valor previo y después lo que hace es colocar esa variable en verdadero y además devolver el valor que tenía previamente la variable. Bueno, utilizando este tipo de solución o este tipo de instrucción, nuestra solución o la implementación de la exclusión mutua podríamos nosotros modelarla de esta forma. Lo que vamos a hacer es ejecutar en una espera ocupada la instrucción testtanset. ¿Sí? Y mientras esta instrucción testtanset me devuelva un valor verdadero, voy a llevar a cabo una espera ocupada. Una vez que esta condición ya no se cumpla, entonces lo que voy a hacer es ingresar en mi sección crítica y posteriormente lo que voy a hacer es deshabilitar el candado. ¿Sí? Y a continuación voy a ejecutar el resto del proceso. Entonces, bueno, esta solución funciona de la siguiente manera. Ese candado inicialmente se inicializa en falso. ¿Sí? Y si un proceso, por ejemplo, este proceso intenta ingresar en su sección crítica, lo primero que tiene que hacer es tratar de modificar el valor de este candado y verificar cuál es el valor que tenía previamente. Es decir, si vemos nosotros la manera en la que funciona esto, si yo le hago una llamada a la función y le paso como argumento el candado, como lo estamos haciendo aquí, ¿sí? En esta variable RB vamos a guardar en este caso el valor falso, ¿sí? Que es el valor que tenía previamente mi variable. A continuación lo que vamos a hacer es a la variable le vamos a asignar el valor verdadero para poder habilitarla o más bien deshabilitarla para el resto de los procesos, para indicarle al resto de los procesos que en este momento el candado está ocupado, ¿sí? Y este valor que teníamos previamente lo vamos a devolver como resultado de la ejecución de la instrucción, ¿sí? Si el candado estaba deshabilitado, es decir, el valor anterior que tenía era falso, si yo lo cambio a verdadero aquí y devuelvo este valor, si se fijan, en este caso esta condición ya no se cumple y entonces eso me indica que puedo ingresar en mi sección crítica. Ahora, ¿qué pasa si tenemos el caso contrario? Por ejemplo, alguien ya logró apropiarse del recurso, ya logró bloquear este candado, ¿sí? Y en este momento la variable LOCK tiene el valor TRUE, ¿sí? Entonces yo lo que voy a hacer aquí es almacenar el valor de la variable, en este caso es TRUE, ¿sí? Cambio la variable LOCK a TRUE, que de hecho, bueno, va a tener el mismo valor que tenía previamente y lo que hago es devolver este valor TRUE. En este caso, si se fijan, ese valor lo vamos a devolver nosotros aquí, ¿sí? Y ese valor, como el valor que tenía previamente la variable era verdadero, eso me indica que la variable ya estaba ocupada, entonces alguien está haciendo uso del recurso y entonces yo me voy a mantener en esta espera ocupada. Hasta que el otro proceso que ya logró ingresar la construcción crítica, deshabilite el candado y entonces ya podría obtener el acceso correspondiente, ¿sí? Entonces, este es por ejemplo uno de los tipos de instrucciones que podemos encontrar implementadas en los procesadores. Son instrucciones que se implementan por hardware, ¿sí? Bueno, hay otra más que es esta instrucción que se conoce como compare and swap, ¿sí? O CAS, que está implementada a grandes rasgos de esta manera, ¿sí? Este sería una implementación, un ejemplo de implementación de esa función, ¿sí? O de esa instrucción. Esta función, en este caso, o esta instrucción, lo que va a hacer es, recibe una variable, ¿sí? Recibe además un dato que me indica cuál es el valor esperado en esa variable y en caso de que esta variable tenga este valor, entonces lo que voy a hacer es asignarle el valor nuevo, ¿sí? Entonces lo que hacemos, y además, bueno, el valor original lo vamos a devolver como resultado de la instrucción. Entonces lo primero que hago es almacenar el valor que contenía esta variable, ¿sí? Y después comparar esa variable con el valor esperado, ¿sí? Si ese valor esperado coincide con el valor de la variable, entonces lo que voy a hacer es a esta variable le voy a asignar el valor nuevo que me están indicando en la llamada y voy a regresar el valor que teníamos originalmente, ¿sí? Que en este caso, perdón, aquí voy a hacer una corrección, en este caso ese valor debería ser tem, que es donde estamos nosotros almacenando el valor que tenía originalmente en mi variable value, ¿sí? Entonces, en ese caso, pues mi proceso para implementar solamente la espera ocupada, podríamos modelarlo de esta manera, ¿sí? Yo voy a hacer aquí una espera ocupada, eh, haciendo una llamada a la función cas, un parent swap, ¿sí? Y le voy a pasar el candado, y aquí lo que le estoy diciendo es, en caso de que el candado tenga el valor cero, lo que vamos a hacer es intercambiarlo por uno, ¿sí? Y mientras esta condición, eh, se cumpla, ¿sí? Que yo obtenga un valor diferente de cero, este, voy a llevar a cabo una espera ocupada, ¿sí? ¿Qué pasa, por ejemplo, si esta variable log tiene en este momento un valor de cero? Si yo hago esta llamada, si se fijan, lo que vamos a obtener es lo siguiente, la variable ya tiene el valor cero, entonces al comparar esta variable con el valor esperado, ¿sí? Esto coincide, ¿sí? Los valores son los mismos, entonces, en ese cápsulo vamos a llevar nosotros a esta asignación, en la cual vamos a cambiar ese valor del candado por uno, ¿sí? Y el valor cero, que es el valor que tenía originalmente mi variable, lo voy a obtener como resultado de la ejecución de la función, eso lo que va a hacer es indicarme que esta condición no se cumple, ¿sí? Y entonces vamos a poder ingresar en la sección crítica, ¿sí? Entonces, este, una vez que ingresamos en la sección crítica, entonces llevamos a cabo las operaciones necesarias, y una vez que finalizamos, lo que hacemos es cambiar el valor del candado a uno, perdón, a cero, deshabilitamos el candado, ¿sí? ¿Qué pasa, por ejemplo, si ya un proceso logró modificar esa variable y en este momento el log tiene un valor de uno, ¿sí? Bueno, al hacer yo esta llamada a mi función, a esta función, a esta instrucción de hardware, estoy pidiéndole a la función que compara el valor del log con cero, ¿sí? Y en este caso, bueno, si se fijan, los valores no coinciden, entonces este cambio de valor no se va a llevar a cabo y vamos a devolver el valor uno como resultado de la ejecución de la instrucción, ¿sí? En ese caso, pues, esta condición se cumple, ¿sí? Porque el valor que estamos recibiendo como resultado de la instrucción es diferente de cero, ¿sí? En lo cual me indica que en este momento el candado está estabilitado, es decir, no puedo tener acceso al recurso, ¿sí? Entonces, bueno, este es otro tipo de instrucción que podemos encontrar, por ejemplo, en algunas arquitecturas, ¿sí? De la misma forma que el test tan set que mencionábamos por acá, ¿sí? Y estas dos son instrucciones que se deben de, o se implementan por hardware y son, se conocen como instrucciones atómicas porque son instrucciones que no se pueden interrumpir. Una vez que se comienza a ejecutar esta instrucción, el procesador está obligado a finalizarla antes de poder atender cualquier interrupción que se vaya produciendo, ¿sí? Bueno, nada más como ejemplo, en el conjunto de instrucciones del procesador 8086 podemos encontrar una instrucción que se conoce como XCHG, así que precisamente me permite intercambiar los valores, ya sea entre registros, por ejemplo, aquí tenemos algunos muy sencillos. Este, por ejemplo, es un caso en el cual podemos incluir intercambiar los valores de dos registros de 16 bits. De la misma forma, la instrucción me permite intercambiar dos valores de 8 bits o dos valores de 32 bits y de la misma manera me permite intercambiar valores entre espacios de memoria y registros, ¿sí? Y precisamente es un caso, un ejemplo de instrucción que podemos utilizar nosotros para poder llevar a cabo ese intercambio de valores como lo que estamos haciendo nosotros aquí en el ejemplo, ¿sí? en esta instrucción. Este, bueno, es un ejemplo teórico, ¿sí? Teóricamente así es como está descrita la instrucción. En la práctica podemos encontrar varios tipos de funciones implementados en los procesadores con los cuales se pueden llevar a cabo precisamente ese tipo de operaciones. Por ejemplo, para el caso de los procesadores Intel y AMD, en versiones recientes podemos encontrar instrucciones como estas, cmpxchg, ¿sí? Que quiere decir compare and exchange, comparar e intercambiar, ¿sí? Para registros de 8, 16, 32, hasta 64 bits, por ejemplo, ¿sí? Entonces, y bueno, eso en la práctica así es como lo podemos encontrar, ¿sí? Teóricamente, pues estas funciones están descritas de esta manera, ¿sí? Hay una, esta función que trabaja con valores numéricos, con valores enteros y esta otra que trabaja con valores booleanos. Entonces, ese tipo de instrucciones podemos nosotros utilizarlas para poder implementar precisamente las soluciones al problema de la sección crítica, en particular lo que tiene que ver con la exclusión mutua. Si se fijan, al ser capaz yo de poder intercambiar los valores de una variable, por ejemplo, ¿sí? De manera atómica, sin interrupciones, puedo resolver el problema de las condiciones de carrera, ¿sí? Y bueno, eso porque, bueno, lo que puedo hacer yo es lograr que un proceso sea capaz de modificar esta variable sin que otro proceso pueda interferir en esa modificación, ¿sí? Entonces, si logro que este proceso sea capaz de ejecutar o de llevar a cabo el intercambio de valores en esta variable de manera atómica utilizando una de estas instrucciones, con eso puedo evitar que otro proceso sea capaz de llevar a cabo esa misma modificación al mismo tiempo, de tal manera que los dos logren ingresar en su sección crítica. Entonces, al poder evitar eso con este tipo de instrucciones, podemos resolver el problema en las condiciones de carrera, podemos evitar las condiciones de carrera y resolver o poder implementar la exclusión mutua, ¿sí? Bueno, algunos otros mecanismos incluyen, por ejemplo, este que aparece aquí, las variables atómicas, que no es otra cosa más que un tipo de dato, ¿sí? Generalmente se manejan como tipos de datos abstractos, es decir, tenemos un tipo de datos con un conjunto de métodos o de rutinas o funciones que me permiten acceder y manipular cada uno de esos datos, ¿sí? Ese tipo de variables o ese tipo de datos atómicos generalmente se implementan haciendo uso precisamente de instrucciones de hardware, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en el caso de C++ podemos encontrar este tipo de dato, Atomic Flag, ¿sí? Que es un tipo de dato que cuenta con algunas rutinas, ¿sí? Con las cuales podemos nosotros habilitar o deshabilitar esa bandera, funciona tal cual como una bandera, como es lo que mencionamos hace un momento, ¿sí? Y contiene un par de rutinas en particular, que son test and set, precisamente, que me permiten tomar esta bandera y marcarla como una bandera ocupada en este momento, y esta función clear que me permite, bueno, perdón, aquí debería ser F, esta función clear que me permite deshabilitar la bandera, indicando que en este momento la bandera ya no estamos. Entonces, en este caso, este es un tipo de dato atómico, ¿sí? Que podemos encontrar en el caso de C++, ¿sí? Este tipo de soluciones, las variables atómicas dependen completamente del lenguaje. Entonces, en el caso de C++, que no es el único que las proporciona, también Java, por ejemplo, y algunos otros lenguajes, C++ me proporciona este, además de algunos otros tipos de datos, datos, por ejemplo, enteros y variables de tipo flotante, que podemos utilizar como tipos de datos atómicos, ¿sí? Para este tipo de dato en particular tenemos dos rutinas, esta, por ejemplo, que lo que hace es activar y comprobar el valor de F, de la misma forma que lo hace el test tan set que mencionamos hace un momento, pero en este caso la rutina ya está implementada como parte del lenguaje, ¿sí? Y esta otra rutina, clear, que lo que hace es desactivar la bandera, de tal manera que cualquier otro proceso sea capaz de manipularla, sea capaz de habilitarla. Entonces, ese tipo de soluciones las podemos encontrar también en algunos lenguajes de programación y todo esto, este tipo de funciones, por ejemplo, pues están implementadas con base en las instrucciones de hardware, las instrucciones atómicas que mencionamos hace un momento, es decir, están implementadas con base en las instrucciones que están ya previamente construidas en el procesador, ¿sí? Entonces, bueno, aparte de las instrucciones atómicas, ¿sí? Que mencionamos hace un momento, ¿sí? Este tipo de instrucciones hay que tener en cuenta que no siempre las podemos utilizar de manera directa, por ejemplo, aquí pues estamos haciendo uso de ellas a través de ensamblador, esto es ensamblador, ¿sí? Como ya lo han notado. Entonces, muchas de esas instrucciones las podemos nosotros acceder a través de bibliotecas o a través de alguna implementación, por ejemplo, en este caso, pues esta es una implementación que podemos encontrar en algunos lenguajes, como por ejemplo el caso de C++ o de Java, por mencionar solamente algunos, ¿sí? Entonces, pues también esa, el manejo de ese candado que mencionamos para garantizar la exclusión mutua, podríamos hacerlo a través de uno de estos datos atómicos, ¿sí? Simplemente utilizando un lenguaje que los soporte, no todos los lenguajes los soportan. ¿sí? Bueno, hay algunos otros mecanismos de software, ¿sí? Algunos otros mecanismos o recursos que podemos nosotros utilizar para poder proporcionarla o para poder implementar la exclusión mutua, aparte de los de hardware que mencionábamos hace rato, ¿sí? Y podemos tener algunos que están implementados por software, es decir, a través de bibliotecas. Uno de ellos, pues son los mutuels. En el caso de los mutuels, lo que vamos a hacer nosotros es utilizar una variable booleana de tipo log, ¿sí? Y generalmente tenemos nosotros un par de métodos para poder manipular esa variable. En este caso, esa variable booleana va a ser el candado que nos va a permitir acceder al recurso compartido y además bloquear el acceso para el resto de los procesos, ¿sí? Y la manipulación de ese log, es decir, modificar el candado para poder acceder al recurso y después deshabilitar ese candado para que cualquier otro proceso pueda tener acceso, lo hacemos a través de este tipo de métodos y a través de estas dos rutinas. Una de ellas se conoce como acquire, ¿sí? Que lo que hace es precisamente bloquear el candado, ¿sí? Este candado, como les decía hace un momento, es una variable de tipo booleana, ¿sí? Es un booleano, ¿sí? Y generalmente se inicializa con el valor true, lo cual indica que en este momento está disponible, ¿sí? En caso de que el candado esté disponible, esta función acquire me permite, me da la posibilidad de deshabilitarlo de tal forma que cualquier otro proceso que trate de ingresar tenga que llevar a cabo una espera ocupada y de hecho en el caso de los mutex, ¿sí? La espera ocupada ya se implementa como parte de la biblioteca, como parte de la función acquire. ¿sí? Yo lo que hago es hacer una llamada a esta rutina, ¿sí? Y esta rutina lo que va a hacer es verificar precisamente, si en este momento el candado está deshabilitado, entonces hacemos una espera ocupada hasta que el candado esté habilitado, es decir, hasta que tenga el valor true, inmediatamente lo que voy a hacer es bloquearlo. Con eso voy a permitir que el proceso que está haciendo la llamada a esta rutina sea capaz de ingresar al recurso compartido, ¿sí? Entonces simplemente lo que hacemos es inicializamos el candado en verdadero, verdadero me indica que en este momento puedo tener acceso al recurso y cuando tiene un valor de falso, en ese caso tengo que suponer que otro proceso ya ingresó a su sección crítica y está en este momento manipulando el recurso, entonces yo tengo que esperar. ¿sí? Y la otra rutina que tenemos para manejo de los mutex, pues es este release, que lo que hace es simplemente volver a colocar la variable el candado en true, indicando que en este momento está disponible para cualquier otro proceso. Bueno, haciendo uso de ese tipo de mecanismo de los mutex, pues en ese caso mi proceso para garantizar la exclusión mutua podría yo implementar mi proceso de esta manera, ¿sí? Simplemente lo que hacemos es, brevemente se definió el candado, ¿sí? Se declaró el candado, ¿sí? Y lo que hago en este momento es simplemente tratar de apropiarme de ese candado. Una vez que lo logre, si se fijan aquí ya no necesito indicar una espera ocupada, la espera ocupada se va a hacer dentro de la misma función, ¿sí? Una vez que logro apropiarme del candado, entonces ejecuto mi sección crítica e inmediatamente después libero el candado y continúo con el resto de mi proceso, ¿sí? Esto, bueno, pues está implementado a través de bibliotecas, ¿sí? Y, bueno, podemos encontrar bibliotecas para manejo de mutex prácticamente en cualquier lenguaje. Bueno, lenguajes que estén diseñados para poder manejar procesos cooperativos, por ejemplo, ¿sí? Este, bueno, otro de los mecanismos de software muy comunes que podemos encontrar son los semáforos que también son un mecanismo de software, es decir, también están implementados a través de bibliotecas, ¿sí? A diferencia de los semáforos de los mutex, en el caso de los semáforos en general, utilizamos nosotros variables de tipo entero para poder manejar el candado, ¿sí? Es decir, cada vez que defino, declaro yo un semáforo, entre otras cosas, pues estoy solicitando la creación de un entero, que va a ser el que me indique, dependiendo de su valor, si tengo o no tengo acceso a los recursos compartidos, ¿sí? Y, bueno, además hay dos tipos de semáforos, los semáforos binarios, en los cuales tenemos nosotros una variable de tipo entero que solamente puede tomar los valores 1 y 0, ¿sí? Eso, bueno, con base en la implementación, la forma en la cual están implementados, solamente pueden tomar valores 1 o 0, ¿sí? Entonces, y para este tipo de variables, para este tipo de datos, para estos semáforos binarios, tenemos implementadas dos rutinas, que teóricamente se conocen como weight y signal. Weight lo que hace es verifica cuál es el valor que tiene en este momento el semáforo. Para esto lo que vamos a hacer es lo siguiente, en el caso de un semáforo binario, si el semáforo tiene en este momento el valor de 1, eso indica que el semáforo está disponible, ¿sí? Y puedo yo acceder al recurso que está protegiendo ese semáforo, ¿sí? Y para poder garantizar la exclusión mutua, yo lo que tengo que hacer es tomar ese semáforo y cambiarlo a 0. En el caso de que tenga el valor de 0, cualquier proceso que trate de ingresar al recurso, primero tiene que revisar el semáforo, ¿sí? previo a tratar de hacer las modificaciones o tratar de acceder al recurso, primero revisa el semáforo y si éste ya tiene un valor de 0, entonces tiene que llevar a cabo una espera ocupada, ¿sí? Hasta que el proceso que se apropió del recurso lo coloque nuevamente en 1. Por esas razones que podemos ver, por ejemplo, que signal lo que hace es simplemente toma el semáforo y lo incrementa, ¿sí? Para que vuelva a tomar nuevamente el valor de 1. Entonces solamente puede manejar los valores 0 y 1, ¿sí? Entonces, y bueno, la función weight, de la misma forma que en el caso de los mutex, si se fijan, esta es una implementación muy parecida al caso de los mutex, pero en este caso usando un dato de tipo entero, lo que hacemos es, si el proceso tiene un valor menor o igual a 0, si piensen en qué caso sería, en qué caso se podría tener esta variable con un valor negativo, ¿sí? Si tiene un valor igual a 0 o menor, entonces hacemos una espera ocupada, porque quiere decir que algún otro proceso ya logró bloquear el semáforo y entonces en este momento está accediendo al recurso compartido. Una vez que yo ya logro ingresar, lo que hago es inmediatamente decrementar el semáforo para colocarlo en 0, de tal forma que cualquier otro proceso ya no sea capaz de ingresar en su sección crítica y eso me garantiza la exclusión mutua, ¿sí? Y la operación inversa que sería el signal simplemente lo que hace es incrementar el valor del semáforo, ¿sí? Y en ese caso mi proceso lo tendría yo que modelar de esta manera. Primero pues hacemos una llamada a la función wait, ¿sí? A la rutina wait, le pasamos nosotros el semáforo, ¿sí? Y una vez que ya logramos ingresar, una vez que ya esta función regresó, ¿sí? Recuerden, si es necesario llevar a cabo una espera ocupada, esa se lleva a cabo dentro de la misma función del semáforo, dentro de la misma función wait, ¿sí? Una vez que ya logramos ingresar y ya deshabilitamos el semáforo, ingresamos en la sección crítica y en el momento que salimos es importante volver a habilitar ese semáforo y volver a colocarlo en uno para que cualquier otro proceso sea capaz de ingresar en su sección crítica. Entonces aquí el diseño de mi aplicación sería más o menos de esta forma, ¿sí? Que es muy sencillo. Esto al igual que el caso de los mutex, recuerden que se proporciona a través de bibliotecas. Bueno, el otro caso es el de los semáforos contadores. En este caso las funciones wait y signal son exactamente las mismas. La única diferencia aquí que tenemos es respecto a los valores que puede tomar el semáforo. En este caso el semáforo es válido que tome un valor mayor a 1, ¿sí? O que tome el valor, puede tomar el valor 0, puede tomar un valor mayor que 1 e incluso puede tomar valores negativos. Sí, nuevamente piensen cuál sería la utilidad de que el semáforo pudiera tener un valor negativo, ¿para qué me serviría eso? ¿sí? Bueno, en este caso, ¿qué utilidad tiene un semáforo, sí? Que puede tener un valor mayor a 1, ¿sí? Ese tipo de semáforos se conocen como semáforos contadores. Vamos a suponer que tenemos nosotros un conjunto de procesos, por ejemplo, tres procesos y tenemos toda una serie de recursos aquí a los cuales podemos acceder o a los cuales queremos acceder. Por ejemplo, en este caso, pues tenemos cinco recursos, ¿sí? Para poder acceder a uno de estos recursos, cada uno de estos recursos lo vamos a poder acceder tomando el semáforo, tomando en cuenta el semáforo. Es decir, que este semáforo lo que va a hacer es permitirme o evitarme el acceso a uno de estos recursos, ¿sí? Esto funciona de la siguiente manera. Si este proceso trata de acceder a uno de estos recursos, a cualquiera de ellos, ¿sí? Lo primero que tiene que hacer es verificar a través de la función wait, verificar el valor que tiene en este momento el semáforo, ¿sí? Tiene que verificar cuál es el valor que tiene en este momento este dato, ¿sí? A través de wait, ¿sí? Y si se fijan wait, lo que hace es, dice, bueno, si el semáforo tiene un valor menor o igual a cero, ¿no? Entonces hacemos una espera ocupada. Pero si tiene un valor mayor a cero, entonces lo decrementamos. La utilidad que tiene esto es la siguiente. Si este proceso trata de apropiarse uno de estos recursos, lo que vamos a hacer es primero tratar de decrementar el valor de este semáforo y eso lo vamos a poder hacer siempre y cuando tenga un valor mayor a cero. Por ejemplo, si este proceso revisa el semáforo y se encuentra con que tiene un valor de cinco, lo que va a hacer es en este momento decrementar ese valor, ¿sí? Una vez que lo decrementa, ¿sí? Además se da cuenta de que puede hacer uso de uno de estos recursos y entonces se apropie de uno de los recursos. El proceso ve lo que va a hacer a continuación es de la misma forma va a tratar de decrementar el valor del semáforo, ¿sí? Y en caso de que lo logre, como en este caso en el cual tenemos nosotros el semáforo con un valor mayor a cero, ¿sí? Entonces lo que hace es decrementarlo, ¿sí? Y con eso se garantiza el acceso a otro de los recursos. Recuerden, en este caso tenemos toda una serie de recursos a los cuales pueden acceder nuestros procesos, ¿sí? Y lo mismo va a ser el proceso C. En el momento que trata de acceder a un recurso, primero decrementa el valor del semáforo en caso de que tenga un valor mayor a cero y a continuación con eso ya puede tener acceso a uno de los recursos, ¿sí? Y en este caso tenemos nosotros tres procesos haciendo uso de tres de los recursos. ¿Qué pasa en el caso en el cual, vamos a suponer que tenemos aquí un proceso diferente, ¿sí? Este, por ejemplo, tenemos el proceso X, por ejemplo, ¿sí? Y ese proceso, ya estos recursos ya están ocupados, todos ellos, ¿sí? Y este proceso trata de ingresar, en ese caso si ya todos los recursos están registrados, están habilitados o están más bien utilizados, están siendo asignados ya a un proceso, entonces ya no tengo recursos, este semáforo va a tener un valor de cero o menor que cero, ¿sí? En ese caso, si se fijan, el proceso X va a tener que llevar a cabo una espera ocupada hasta que uno de estos procesos desocupe uno de los recursos, por ejemplo, en el momento en el que el proceso A libera este recurso, una de las cosas que tiene que hacer es incrementar el valor del semáforo y en ese caso le indica a cualquier proceso que esté a la espera, le indica que en este momento ya hay un recurso que puede utilizar, ¿sí? Y en ese caso, entonces, este proceso, después de llevar a cabo una espera ocupada, una vez que el proceso A libera el recurso cero, en ese momento este proceso ya puede decrementar este, el semáforo, ¿sí? Y en ese momento ya puede hacer uso del recurso, del recurso C, ¿sí? El recurso que teníamos por aquí, ¿sí? Entonces, en este caso, en los semáforos contadores, lo que hacen es permitirnos y controlar el acceso a toda una serie de recursos. Un ejemplo de esto, bueno, piensen por ejemplo en el caso de un servidor web, así que creo que por ahí han estado trabajando ustedes con algo de esto. Un servidor web lo podemos configurar para que pueda aceptar una serie, una cantidad máxima de conexiones simultáneas. De tal forma que cada vez que un cliente nuevo solicita una conexión y primero verificamos cuántas conexiones tenemos ya disponibles, cuántas conexiones tenemos ya ocupadas. Si por ejemplo mi servidor web permitiera un máximo de 10 conexiones, ¿sí? Podríamos nosotros controlar eso a través de un semáforo. En el momento que un cliente solicita el acceso al servidor web, ¿sí? A los recursos que nos apunta el servidor web, primero verificamos a través del semáforo si todavía hay conexiones disponibles. Si ya no hay conexiones disponibles, pues en ese caso podemos indicarle al cliente que en este momento no es posible atender su solicitud. Por ejemplo, puede ser un caso como ese. No es el único. También los semáforos contadores se pueden utilizar para controlar el acceso en general a un conjunto de recursos, sobre todo cuando tenemos recursos iguales. Como podría ser, por ejemplo, lectores de CD, por ejemplo, o podría ser, por ejemplo, cuando establecemos un límite máximo, por ejemplo, para ejecución de procesos o alguna operación de ese tipo. Entonces los semáforos contadores en este caso se conocen así porque lo que hacen es llevar el conteo, llevar una cuenta para este conjunto de recursos de cuántos recursos tenemos todavía disponibles. De tal forma que si un proceso trata de ingresar a uno de esos recursos, pues primero se tiene que verificar si todavía hay disponibles. Si ya no hay disponibles, entonces el proceso nuevo, el proceso que está tratando de acceder al recurso, va a tener que llevar a cabo una espera ocupada, la cual se implementa dentro de la misma llamada weight. Y bueno, aparte de eso, tanto los semáforos contadores como los binarios, las rutinas que utilizan son exactamente las mismas. La rutina weight y la rutina sigma. Y bueno, recuerden que estos son los nombres que se le asignan en la especificación teórica de los semáforos y de los mutex. En la práctica, el nombre de estas operaciones depende más bien de la biblioteca que estamos utilizando. Entonces el nombre puede variar un poco, pero la implementación es la misma. Bueno, aparte de esto, por ahí mencionábamos al principio que este tipo de mecanismos es necesario implementarlos cuando tenemos que evitar las condiciones de carrera, por ejemplo, cuando tenemos un conjunto de procesos cooperativos. Pero también es importante contar con ellas porque nos permiten determinar la secuencia correcta en la cual se tienen que ejecutar las aplicaciones cuando una de las aplicaciones depende de otra. Por ejemplo, en este caso. Vamos a suponer que tenemos dos procesos, el proceso 800 y el proceso 915 y vamos a revisar la forma en la cual están construidos. Bueno, si se fijan, este proceso, lo que hacemos para poder llevar a cabo la sincronización de los procesos y poder garantizar la ejecución correcta, la secuencia correcta de estos procesos, vamos a utilizar nosotros un semáforo. Ese semáforo lo vamos a inicializar en cero, es decir, lo vamos a declarar e inmediatamente lo vamos a colocar como deshabilitar. ¿Qué pasa, por ejemplo, si el primer proceso que se ejecuta es este, el proceso 800? Bueno, si se fijan, este proceso lo que va a hacer es tratar de apropiarse del semáforo, pero como el semáforo desde el inicio lo colocamos como deshabilitado, entonces este proceso va a ser una espera ocupada hasta que alguien habilite el semáforo. Entonces este proceso va a ser una espera aquí y una vez que esa espera termine, entonces lleva a cabo la ejecución de su rutina. Y el otro proceso que tenemos aquí está construido de manera, está construido al revés. Primero lleva a cabo un proceso y una vez que termina de llevar a cabo la ejecución de esas instrucciones, inmediatamente lo que hace es habilitar el semáforo. Entonces, si los dos procesos dependen del mismo semáforo, como en este caso, la forma en la cual los estamos diseñando permite que este proceso se ejecute siempre después de que se ejecute el proceso 915, nunca antes, porque va a depender de que el proceso 915 habilite el semáforo antes de poder llevar a cabo la ejecución de sus instrucciones. Entonces, por ejemplo, ese tipo de mecanismos, ese tipo de recursos, los podemos utilizar también para diseñar aplicaciones de tal manera que una de las aplicaciones tenga que esperar forzosamente la ejecución de otra para poder llevar a cabo sus instrucciones. Entonces, en este caso, por ejemplo, aunque este proceso se construyó o se creó primero, no se va a poder ejecutar hasta que el otro proceso sea capaz de habilitar el semáforo, de liberar el semáforo, y eso se va a conseguir hasta que este proceso termine de llevar a cabo la ejecución de sus rutinas. Una vez que termina, habilita el semáforo y en ese momento este proceso ya puede continuar. Por ejemplo, esto podemos nosotros utilizarlo para implementar los procesos de tal manera que la salida de uno, por ejemplo, los resultados obtenidos por uno, sean utilizados por el segundo proceso. En este caso, aunque los procesos hayan agregado a la cola de esta manera, si se fijan, la ejecución de los procesos va a ser de esta forma. Primero se ejecuta el proceso 915 y una vez que termina, entonces ahora sí le damos paso al proceso 800. Entonces, bueno, también nos pueden servir ese tipo de mecanismos para poder garantizar la secuencia de ejecución de estas aplicaciones, para poder garantizar que cuando un proceso depende de otro, este proceso no se ejecute hasta que el anterior haya finalizado. Bueno, ahora hay que tener en cuenta que como el diseño de estas aplicaciones depende completamente del programador, podemos nosotros llegar a tener situaciones como esta, por ejemplo. ¿Qué pasa si yo mi aplicación la diseño de esta forma? ¿Sí? Por alguna razón, a lo mejor por error, la diseño de esta manera, de tal manera que el semáforo primero lo que hago es incrementarlo y después llevar a cabo la espera ocupada. ¿Sí? Ejecuto primero el signal y después wait. Si se fijan, si este fuera un semáforo contador y en este momento ese semáforo tuviera el valor de 1, ¿Sí? En el momento que yo hago este signal, ¿Sí? Este semáforo, ¿Sí? Lo que vamos a hacer es colocarlo con un valor de 2, ¿Sí? En lugar de tener un valor de 0, ¿Sí? Y en el momento que el segundo proceso intenta apropiarse del semáforo, en este caso lo va a lograr, ¿Sí? A pesar de que ya este proceso no debería de tener acceso a los recursos. Entonces, en este caso, por ejemplo, si se tratara de un semáforo contador, pues aquí le estamos dando acceso nosotros a este proceso a un recurso que en realidad ya no tenemos porque este proceso debe haber colocado este semáforo en 0, ¿Sí? Entonces, y bueno, si se tratara de un semáforo binario, ¿Sí? Como de todos modos el valor del semáforo que tenemos es de tipo entero, ¿Sí? Pues aquí por ejemplo podríamos tener el problema de que los dos procesos están accediendo a su sección crítica y están modificando de manera simultánea el recurso compartido. Y pues eso nos puede generar una conexión de carrera, ¿Sí? Entonces, bueno, pues eso es algo que tiene que ver completamente con la, con el diseño de las aplicaciones, pero también tiene que ver un poco con la forma en la cual, con el tipo de recurso que estamos utilizando, ¿Sí? Por ejemplo, si estamos haciendo uso de semáforos, pues en la revisión o garantizar la ejecución correcta de estas instrucciones depende completamente del programa. Bueno, para poder resolver esto, pues una, uno, existe otro mecanismo de software que se conoce como, como monitor. ¿Sí? Los monitores también están construidos como tipos de datos abstractos, es decir, tenemos un conjunto de datos y un conjunto de métodos para su manipulación. Pero en este caso los monitores están construidos de tal manera que no podemos tener nosotros y dos procesos activos al mismo tiempo en el mismo monitor. ¿Sí? Es decir, definimos nosotros este monitor que en este caso sería algo como esto, tenemos un conjunto de datos con un conjunto de métodos que nos permiten manipularlos. Además, en el caso de los monitores, estos métodos, sí, con los cuales se va a hacer manipulación de los, de los datos que tenemos definidos aquí, ¿Sí? Estos métodos deben garantizar la exclusión mutua. ¿Sí? Generalmente, pues obviamente están construidos con base en instrucciones atómicas o en tipos de datos atómicos también. ¿Sí? Entonces aquí podemos tener tipos de datos atómicos y estas rutinas con las cuales manipulamos esos datos pueden estar construidas, generalmente están construidas con instrucciones atómicas. ¿Sí? En algunos casos, por ejemplo, pueden estar construidos con base en mutex o con base en semáforos, los cuales a su vez están construidos con base en operaciones atómicas y eso me garantiza entonces que puedo yo evitar las condiciones de carrera. ¿Sí? Entonces aquí la condición, una de las condiciones que se sigue, ¿Sí? es que una, es que cuando tenemos dos procesos haciendo uso del mismo monitor, no pueden ejecutar los dos de manera simultánea uno de estos métodos. ¿Sí? Si un proceso solicita la ejecución de un método en un monitor, ese método primero tiene que verificar si hay otro proceso en ejecución en este momento. ¿Sí? Eso, bueno, son, es un tipo de construcción que se proporciona a través del lenguaje de programación. Solamente hay ciertos lenguajes que los proporcionan, entre ellos, por ejemplo, está C++ y Java. No son los únicos, hay otros más que también los habilitan o los proporcionan. ¿Sí? Y, bueno, este tipo de mecanismo depende en parte del compilador. El compilador tiene que ser capaz de construir los binarios de tal manera que se puedan implementar esto haciendo uso de datos atómicos y haciendo uso también de instrucciones atómicas e instrucciones de hardware para poder garantizar la exclusión mutua en el caso de los métodos. Entonces depende del lenguaje. El lenguaje es una construcción del lenguaje de programación. ¿Sí? Y depende del compilador. ¿Sí? Que es quien finalmente implementa la exclusión mutua. Eso se hace, pues, haciendo uso de operaciones atómicas, entre otras cosas. ¿Sí? Para poder implementar los semáforos, los monitores, perdón, es muy común hacer uso de multes o de semáforos binarios. ¿Sí? Que es un mecanismo que me permite garantizar la exclusión mutua. La diferencia que hay entre estos es que el mismo monitor se encarga de garantizar. ¿Sí? Es decir, tomamos nosotros, por ejemplo, la implementación de los semáforos o de los mutex y lo que hacemos es implementar un conjunto de rutinas que me garantice la exclusión mutua. ¿Sí? Es decir, en este caso lo que hacemos, si en lugar de utilizar semáforos, aquí utilizaramos un monitor, al tratar de llevar a cabo esta operación, esta debería ser capaz de identificar que hay otro proceso en este momento que ya está en ejecución. ¿Sí? Y por lo tanto, esta rutina no debería de permitírsele ingresar en su sección política. ¿Sí? Que eso es algo que se le agrega adicional, entre otras cosas, es algo adicional que se agrega, ¿Sí? Para el caso de los monitores. Precisamente para evitar estos problemas de diseño. ¿Sí? Para poder resolver los problemas que tenemos con un diseño de ese tipo. ¿Sí? Y bueno, la implementación, les decía, pues depende del lenguaje de programación. Por ejemplo, podríamos tener una implementación muy sencilla aquí. Esta podría ser un ejemplo muy simple, muy simplificado de un monitor con el cual vamos a garantizar o vamos a controlar el acceso a un recurso. Y para eso, pues vamos a utilizar nosotros una variable de tipo booleano. ¿Sí? Y vamos a utilizar un tipo de dato. ¿Sí? Que cuenta con un par de rutinas. Esto, pues obviamente podría ser una clase, por ejemplo. ¿Sí? Una instancia de una clase. Y tenemos, por ejemplo, aquí nuestra función aquare con la cual vamos a bloquear el monitor. ¿Sí? Y lo primero que hacemos es primero verificar si el monitor, en este caso, está ocupado. Si está ocupado, pues hacemos una espera aquí. ¿Sí? Con base en las funciones que tenemos aquí. Que podrían ser estas las funciones de la implementación de semáforos de programación. ¿Sí? Y una vez que ya pasamos esta espera y el proceso está, el recurso está desocupado, entonces lo que hacemos es marcarlo como ocupado. Además, aquí si se fijan, lo que estamos haciendo nosotros es proporcionar aquí un intervalo de tiempo con el cual podemos llevar a cabo la espera ocupada. Es decir, este monitor en particular, lo que va a hacer es llevar a cabo una espera ocupada, pero por un intervalo de tiempo limitado. Si este intervalo de tiempo expira, pues entonces mi semáforo, mi monitor, de alguna manera me tendría que indicar que no fue posible adquirir el recurso. Entonces, otra de las características que pueden tener los monitores es que me pueden permitir implementar soluciones en las cuales, al llevar a cabo la espera ocupada, tratar de acceder a un recurso, puedo yo tomar una acción en caso de que el recurso no haya sido posible adquirir. Y tenemos nuestra función release, que lo que hace es simplemente indicar que en este momento el monitor ya no está en uso, simplemente colocando esta variable en falso. Esto, bueno, si se fijan, lo que estamos haciendo aquí es utilizar una doble, o una triple, sí, más bien una doble verificación. Una de ellas es a través de la función de la variable BUSY, que me indica si el monitor está en uso en este momento, y otra, como la podemos ver en este caso, que es a través de esta variable X, que podría ser, por ejemplo, un semáforo implementado en esta biblioteca, o en esta clase, más bien. En este caso, para que este mecanismo funcione, lo que hacemos es inicializar el monitor como desocupado, con el valor de falso. Y la manera en la cual utilizaríamos ese monitor sería simplemente declarando una variable de tipo monitor, y tratando de apropiarnos del recurso que tenemos nosotros. Indicando aquí un intervalo de tiempo, que se va a utilizar para la espera ocupada, en caso de que el recurso esté ocupado en este momento. Una vez que ya logramos nosotros apropiarnos, o logramos bloquear el monitor, lo que hacemos es llevar a cabo nuestra sección crítica, el acceso al recurso, y después liberamos el recurso. Entonces, el uso del monitor, en este caso, sería tal cual como una llamada a una función de biblioteca. Esta, bueno, es una implementación muy sencilla. Obviamente aquí estamos tratando de postejar un poquito la forma en la cual se puede implementar una biblioteca para poder implementar un monitor. Hay algunas bibliotecas ya en los lenguajes en los cuales esto ya se encuentra implementado. Bueno, ahora, otro de los mecanismos que tenemos por ahí disponibles se conoce como barreras de memoria. Bueno, para esto es importante indicar o definir por aquí un término que se conoce como modelo de memoria. En este contexto, modelo de memoria hace referencia a algunas de las garantías que tenemos nosotros respecto al manejo de la memoria dependiendo de la arquitectura en la cual nos encontramos. Y para eso podemos encontrar dos modelos. Uno que se conoce como fuertemente ordenado en el cual una modificación en la memoria en un procesador, en el momento que yo hago una modificación en la memoria, esa modificación inmediatamente es visible al resto de los procesadores. Recuerden, por ahí, ya habíamos mostrado algunos esquemas en los cuales se mostraba la comunicación que existe entre procesadores cuando tenemos una arquitectura multiprocesador. Entonces, cuando yo hago una modificación en la memoria de uno de los procesadores, en caso de que el modelo de memoria que utiliza mi arquitectura sea fuertemente ordenado, esa modificación inmediatamente es visible para el resto de los procesadores. Y el otro modelo que podemos encontrar se conoce como débilmente ordenado. En ese caso, las modificaciones que hacemos en uno de los procesadores en la memoria, en uno de los procesadores, no necesariamente es visible de manera inmediata del resto de los procesadores. Eso, bueno, es uno de los problemas que nos puede provocar es que, por ejemplo, si nosotros permitimos a nuestro compilador o a través del compilador permitimos el reordenamiento de las instrucciones, nos puede producir algunos resultados inconsistentes en el manejo de nuestras variables. Que eso es algo que ya habíamos mencionado por ahí. Bueno, como ejemplos de esto, los modelos de memoria, por ejemplo, los fuertemente ordenados, por ejemplo, los podemos encontrar en el caso de los procesadores de Intel. Por ejemplo, los procesadores de i7, i5, por ejemplo, manejan este modelo de memoria. Y, por ejemplo, este modelo débilmente ordenado, los podemos encontrar, por ejemplo, en procesadores ARM. Así que ese tipo de procesadores están diseñados de tal manera que utilizan este modelo de memoria. Bueno, las barreras de memoria, también conocidas como cercas de memoria, son instrucciones que me permiten forzar a que los cambios, precisamente cuando se hace uso de este tipo de modelos, por ejemplo, para el caso de este modelo, son instrucciones que me permiten forzar a que cuando yo hago un cambio en la memoria de un procesador, este cambio se propague o sea visible, que posiblemente sea más correcto mencionarlo de esa forma, ese cambio sea visible inmediatamente al resto de los procesadores. En el caso de que estamos utilizando hilos, bueno, pues las barreras de memoria me permiten asegurar que cualquier modificación que yo hago en la memoria, esa modificación sea visible a los hilos del proceso, independientemente de cuál sea el procesador en el cual se están ejecutando. Cualquier modificación que haga yo en un espacio de memoria, por ejemplo, para el caso de los hilos, es importante que esa modificación sea visible inmediatamente para todos los hilos, porque en caso de que ese sea el mecanismo que estamos usando para intercambiar informaciones entre hilos, que ya por ahí me parece que lo platicaron esto, pues es importante que los hilos puedan inmediatamente visualizar esa modificación. Además, una vez que yo establezco una barrera de memoria, la barrera misma me garantiza que cualquier modificación, ya sea de lectura, o una operación de carga que se le conoce pensando en el contexto del registro del procesador, de los componentes del procesador, cualquier operación de carga o de almacenamiento de información que implica lectura o modificación de variables se complete antes de llevar a cabo cualquier operación que se encuentre después de la barrera. Esto, bueno, ya habíamos mencionado un caso en el cual podemos tener un problema por el reordenamiento que se lleva a cabo por parte de los compiladores sobre las instrucciones de un proceso. Si recuerdan, por ahí habíamos ya comentado este escenario en el cual tenemos dos hilos, el hilo 0 y el hilo 1 y tenemos un par de datos compartidos, la variable flag y una variable de tipo entero que se llama X. En este caso mencionábamos nosotros esto. La variable flag está colocada en falso y este hilo lo que va a hacer es mientras esa variable sea negativa o sea falsa, perdón, va a llevar a cabo una espera ocupada hasta que tenga un valor de verdadero. Inmediatamente después va a llevar a cabo la impresión del valor de la variable X. Y el otro hilo lo que va a hacer es primero asignar un valor a X y después va a habilitar la bandera y en el momento que habilita la bandera en ese momento ya le permite a este proceso continuar con la ejecución de su rutina que en este caso le permitiría llevar a cabo el print X. Bueno, ¿qué pasa por ejemplo si por la forma en la que funciona el compilador esas instrucciones se reordenan de tal manera que primero mostramos el valor de X para el caso del hilo 0 y a continuación hacemos la espera ocupada? Bueno, eso recuerden los compiladores por cuestiones de eficiencia en la ejecución de las instrucciones pueden llevar a cabo el reordenamiento de las instrucciones sobre todo en los casos en los cuales una instrucción no depende de las otras. Por ejemplo, en este caso esta instrucción que tenemos aquí esa sentencia no depende de esta otra función ni de su argumento en este caso la X. Como no hay una dependencia entre los dos el compilador inmediatamente supone que son instrucciones que se pueden reordenar y entonces el resultado de ese reordenamiento puede ser este lo cual me puede llevar a una ejecución que no es la esperada y lo mismo en el caso del otro proceso el compilador como otra vez no hay una dependencia entre la X y el flag puede llevar a cabo el reordenamiento de esta forma y si se fijan en ese caso el hilo cero que debería esperar a que la bandera se habilite para mostrar el valor está haciendo al revés y esta lo primero que hace es habilitar primero la bandera y después asignarle un valor a la X entonces aquí tenemos un comportamiento que no es el esperado bueno haciendo uso de memorias de barrera perdón de barreras de memoria podemos evitar precisamente esto cuando yo indico por aquí una barrera de memoria incluyo una barrera de memoria en este tipo de rutinas por ejemplo en este caso si se fijan yo estoy colocando aquí mi sentencia después la barrera de memoria y después el printX con esa barrera de memoria lo que estoy haciendo es entre otras cosas estoy indicando que cualquier asignación o lectura de una variable que esté antes de la barrera de memoria se tiene que completar antes de continuar con el resto de las instrucciones de mi proceso es decir cualquier operación que se encuentre acá simplemente no la podemos pasar a esta parte de aquí entonces aquí estamos estableciendo una barrera que aunque el compilador intente llevar a cabo reordenamiento ese reordenamiento se puede llevar a cabo aquí siempre y cuando no haya dependencia entre las instrucciones o se puede llevar acá pero no se pueden reordenar estas instrucciones con las instrucciones que están después de la barrera de memoria y eso evita por ejemplo en este caso que esas instrucciones se reordenen como les mostramos por acá entonces es muy simple cuando coloco la barrera de memoria estoy indicando que las instrucciones que están aquí no se pueden mezclar con las instrucciones que están en la parte de abajo si quieren lo podemos ver de esa manera y esa barrera de memoria por ejemplo la puedo utilizar para implementarla o para indicarla en el caso de los dos hilos de tal manera que esta asignación no se lleve a cabo hasta que el resto de las operaciones que estamos indicando acá se hayan completado es decir no podemos nosotros llevar a cabo esta asignación de flag igual a true hasta que esta asignación de x igual a 100 y todas las anteriores que haya ahí se hayan completado y esa es por ejemplo una forma en la cual podemos nosotros evitar el reordenamiento de las instrucciones y bueno y si se recuerdan pues esa es una de las formas en las cuales podríamos nosotros implementar la solución de Peterson que era uno de los problemas que podíamos nosotros encontrar en arquitecturas modernas en las cuales se permite el reordenamiento de las instrucciones haciendo uso de barreras de memoria podemos nosotros entonces utilizar la solución de Peterson e implementarla para poder resolver el problema de la sección crítica bueno nada más como un ejemplo incluí por aquí un par de instrucciones un par de instrucciones con las cuales podemos nosotros especificar esa barrera de memoria por ejemplo en este caso en mi función tengo definida una variable x aquí le asignamos el valor de 0 a la x y después con esta instrucción le estamos indicando nosotros a nuestro programa que todas las asignaciones o lecturas que se estén llevando a cabo aquí se tienen que completar antes de pasar a la siguiente parte entre otras cosas le estamos diciendo que este tipo de instrucciones no se pueden reordenar y mezclarlas con las instrucciones que tenemos abajo entonces por ejemplo este es un caso ya en la práctica con el cual podemos nosotros implementar la barrera de memoria aquí después de esto hacemos un x igual a 1 y después especificamos nosotros esta rutina sincronize que tiene un comportamiento similar aunque hay una diferencia importante entre estas dos que ahorita comentamos esta nuevamente indica una barrera con la cual estamos indicando que cualquier instrucción que se encuentre aquí se tiene que finalizar se tiene que resolver antes de pasar a esta parte de acá entre otras cosas pues una de las de las consecuencias que tiene eso es que estas instrucciones no se pueden reordenar y mezclarlas con las instrucciones que tenemos abajo entonces eso es otro de los mecanismos que podemos utilizar nosotros que pueden ser útiles cuando estamos implementando soluciones al problema de la sección crítica o estamos implementando mecanismos de sincronización y bueno como les decía hay una diferencia importante entre estas dos esta de aquí se conoce como una barrera de software o se define como una barrera de software esta es una función que se resuelve en tiempo de compilador en el momento que se lleva a cabo la compilación esta instrucción lo que hace es indicarle al compilador que en caso de que determine llevar a cabo el reordenamiento de las instrucciones no puede reordenar instrucciones que estén aquí y mezclarlas con instrucciones que vienen debajo de la barrera eso en tiempo de compilación entonces esta de hecho es una función que pueden ustedes encontrar en la biblioteca de cb linux en el archivo barrier.h y bueno la forma de utilizarla es esta que se muestra aquí y esta otra rutina en realidad es una rutina proporcionada por gcc que de hecho esta de aquí se conoce como una barrera de hardware es una barrera que se implementa a través de hardware la de arriba solamente le indica al compilador que a partir de este punto no debe llevar a cabo optimización del código o si en caso de que sea necesario la optimización esa optimización se tiene que llevar a cabo aquí o bien acá pero la optimización de software que es la razón por la cual se llegan a reordenar las instrucciones no puede brincar la barrera de memory por lo tanto estas instrucciones no se pueden mezclar no se pueden reordenar entonces esta simplemente le indica al compilador que no lleve a cabo optimización y que todas las instrucciones que están especificadas aquí antes de la barrera se tienen que resolver antes de continuar con el resto del proceso esta de acá es una barrera de hardware y esta se va a reflejar en el lenguaje ensamblador que estamos nosotros implementando entonces esta se proporciona a través de una biblioteca y esta es una rutina proporcionada por el compilador por GCC en este caso entonces este es un ejemplo muy sencillo de la forma en la cual se puede implementar esa barrera bueno por lo pronto sería todo en la próxima entrega revisaremos algunos de los problemas clásicos de sincronización por esta ocasión sería todo nos vemos en la próxima gracias